Yo no soy un cultor, yo me acuerdo frases de Perón que eran, y algunas que las recuerdo, que tienen que ver con algunas cuestiones cotidianas que me pasen a mí, yo por eso las recuerdo, que es cuando Manrique, un político que después me hice bastante amigote de él, yo era periodista de Clarín y lo conocí cuando estaba cubriendo la temporada de verano a una playa. Cuando Manrique en el 72, 73, le dice que se dejen de embromar y en vez de discutir, de hacer elecciones, ¿por qué no discuten los problemas del país por televisión? Que eso pasa, que de pronto cualquier tipo se quiere poner al mismo nivel de todas las barbaridades que otro hizo, esa especie de desproporción que le dice eso, lo desafía Manrique a Perón, que le dice que tenían que discutir los problemas del país por televisión en vez de hacer elecciones, pero dice, esto me recuerda a un amigo que me propuso una vez ir a vender sándwiches a la cancha, sí, de carne y de pollo, y me dijo, vos ponés la vaca y yo pongo el pollo. Una de esas cuestiones que fueron, este tipo es un genio, ¿entendés? O ese tipo, cuando estaba enfermo, ochenta y pico, diez años, se iba a López Regas, iba a Isabel, qué sé yo, y se quedaba solo, y decía, alguien tiene que quedarse a cuidar el negocio. Esas cosas de viejo atorrante, y otra cosa que me parecía fascinante de Perón, que esto me parece que está inexplotado todavía, que no se conoce, es el Perón esotérico. Es el Perón, yo escribí una nota una vez que se llamó, el brujo era Perón, porque todos creían que el brujo era López Regas. En realidad, López Regas le daba un poco de contención a Perón, pero el verdadero brujo era Perón. Era un tipo que te podía mirar, te decía, Enrique, qué bien, Libra, con ascendente en cabra, tenía una biblioteca esotérica, fascinante. Y el esoterismo en la política argentina es otro tema pendiente, ¿sabés? Porque casi todos los grandes líderes de la Argentina tuvieron un costado esotérico importante. El conocimiento que tenía Perón del humano, del oculto, de lo que tiene que ver con la conciencia y la subconciencia, y la energía está en todos sus libros, que creo que la biblioteca esa la compró Francisco de Narváez, miramos curiosamente, ¿no?